El movimiento feminista ha remecido Latinoamérica. Es una batalla sumamente importante, pero no todas las mujeres nos sentimos representadas. El feminismo que ha primado el feminismo blanco, universitario, y que no piensa en el racismo, por ejemplo. El feminismo mapuche no existe. Sí existe el pensamiento ancestral como contraposición a este sistema patriarcal. He venido a Santiago de Chile y a Buenos Aires para aprender acerca de la lucha antipatriarcal mapuche y por qué para estas mujeres indígenas es importante descolonizar el feminismo. El movimiento feminista es quizás una de las fuerzas más esperanzadoras en este momento de la historia. El ni una menos y la marea verde en Argentina han inspirado mujeres de toda Latinoamérica. Pero vivimos en una región muy diversa y las luchas de las mujeres operan desde contextos distintos y con sus propias dinámicas. Moira Millán es una activista mapuche en Argentina, autora, madre y líder del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Hay algo que tenemos en común y es la invasión, el saqueo, el despojo, la contaminación y la muerte sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas como mujeres indígenas y sobre nuestros pueblos. Y creemos que tenemos el derecho a la libre determinación como pueblos a decidir cómo queremos habitar el mundo. Vine a hablar con ella y con otras mujeres del movimiento para aprender sobre la cosmovisión mapuche y entender su posición frente al feminismo. Ay, me puse nerviosa. ¿Por qué me puse? No me puse lo nervioso a los hombres. Ah, a las mujeres. La nación mapuche es una nación antipatriarcal porque es una nación que se constituye a partir del reconocimiento de la reciprocidad y de la equidad entre las fuerzas, entre el hombre y la mujer, creemos en la dualidad complementaria. ¿Cuándo se perdió todo eso? Con la llegada del invasor, del huinca, que bueno, emplazó otro modelo civilizatorio que creía en la estratificación, tenía una estructura de poder piramidal, entonces habían opresores y oprimidos. El Walmap, o el territorio mapuche, se extiende en la región centro-sur de lo que hoy son Chile y Argentina. Lo que poco se cuenta es que el pueblo mapuche resistió a la conquista española, conservando casi todo su territorio hasta la segunda mitad del siglo XIX. En ese entonces, Chile y Argentina se consolidaban como países. Y anexaron de forma violenta el 90% de los territorios de este pueblo originario. Y por mucho tiempo, les fue prohibido practicar su espiritualidad, hablar su lengua mapudungú y regirse de acuerdo con sus conocimientos. El saqueo de sus territorios continúa, con la imposición de las dictaduras militares en los años 70. Y en la actualidad, las empresas madereras, mineras, petroleras, entre otras, siguen extrayendo sus recursos. Además, este pueblo originario lidia con la persecución y represión de los estados chileno y argentino. Pero gracias a su constante lucha y resistencia, han logrado recuperar territorios y mantener a su pueblo y su cultura vivos. Yo me crié en un hogar evangélico, como muchos hermanos indígenas. Me crié en un hogar evangélico porque a mi mamá y a mi papá, que lo habían desalojado de sus territorios, que no tenían territorio, fueron a parar la ciudad. Y tal vez la única manera de sobrevivir en un ambiente tan violento, tan agresivo, era creer en algo. Y como nuestra espiritualidad estaba prohibida, se aferraron a Dios, se aferraron al Evangelio. Pasó el tiempo y a los 18 años me voy al campo a visitar a mis tíos y a mis primos. Y justo llego para una ceremonia espiritual que se llama Kamarikun o Kamaruco. Y pensaba mientras danzaba alrededor del fuego, esta soy yo, ¿cómo pudieron arrancarme lo mío? Tan y piuque, tan y piuque, tan y piuque, tan y piuque, piuque, piuque. Después de 20 años, supe que mi corazón latía con otro nombre. Me fue negado el sonido de su voz, hasta que desperté en su palpitar de trueno. Sangre de mi gente, mi gente que lucha, que habla con el trueno, el sol y la lluvia que arando la tierra, encontré el sustento, la sangre de un pueblo en contra del tiempo. Aquí en Santiago me he reunido con mujeres mapuche de varias generaciones para escuchar sobre sus papeles en diferentes luchas como mujeres indígenas. Algo que yo lo veo muy presente dentro de las mujeres racializadas es que, más allá de la soberanidad, a nosotras nos ha juntado el dolor para unirnos y poder trabajar juntas, para cambiar el chip, ¿no? Considero yo que en estos tiempos es súper importante que entre nosotras comencemos todo ese trabajo, de como hacer redes, de tejernos, de acompañarnos, de apañarnos, de escucharnos también. Nosotros alimentamos nuestra familia y nos preocupamos de estar bien alimentados, pero no obstante también hacemos otras cosas. Nos levantamos como indígena, tenemos pensamientos críticos, miramos la realidad. Que tenemos la fuerza, tenemos la sabiduría, la capacidad de poder levantar a nuestra gente, a levantar grandes organizaciones, levantar grandes movimientos, y tiene que ver con la conexión de la mujer indígena con la tierra, con la mapu, con todo su miel, con el agua, con todo lo que nos hace a nosotros sentir y vibrar. Para las mujeres mapuche, el discurso solamente antipatriarcal queda corto, si deja a un lado su lucha por el territorio y el buen vivir. La relación mi cuerpo, mi territorio, por ejemplo, que es una bandera de algunas feministas por derechos individuales, tiene otro significado para las mujeres mapuche. Su cuerpo es parte de su territorio originario, que también representa su identidad, lengua, espiritualidad, salud y relación recíproca con la naturaleza. En su cosmovisión, la relación entre lo femenino y lo masculino es complementaria, y muchas comunidades han logrado mantenerla así. Pero la colonización y la intervención de los estados chilenos y argentinos también han naturalizado un imaginario machista y de subordinación de la mujer en parte del pueblo mapuche. Obviamente como mujer nos apoyamos, porque no queremos que ningún huento, ningún hombre, venga y se aproveche de una mujer, cualquiera sea ella. Pero de ahí a que nos represente como comunidad indígena, creo que no. Son muy pocos los espacios que se están replanteando desde un espacio anticolonial y antirracista. Pero para eso estamos nosotras también, para tensar esos espacios, para poder conversar, para decirles que las mujeres indígenas siempre han estado de pie frente a las luchas extraactivistas, a las luchas de sus territorios, a las luchas de las comunidades, a la protección de las semillas, del laüen, de las medicinas, etc. ¡Gracias! 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 Caen árboles sumergidos en el fuego, un hombre nos apunta desde la mira de un rifle, retazos de madera caen desde la colina, unos camiones, un par de policías, fuego, un rifle, fuego, un rifle, caen árboles, 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 árboles. Y para despertarnos tenemos que empezar a dejar sentir adentro nuestro incluso esas voces instintivas que el patriarcado siempre ha dicho que ¡Ah! Cosas de mujeres, cada vez que sentimos algo que no puede tener una explicación racional. Esas cosas de mujeres es el corazón de la tierra que nos habla, es el espíritu de nuestras ancestras, de nuestros ancestros, es la necesidad de cambiarlo todos y sobre todo creer que no estamos solas porque los cuifiquichayén, los ancestros, las ancestras y los punehuen, las fuerzas, la naturaleza nos acompañan. Todos hay nadie a besa niña que grita entre la gente, solo quiere libertad al cielo nuestras voces por los niños para ellos nuestra lucha en este mundo en un lugar Hacemos nuestras manos en unidad, unidad Hoy suelto ese niño que quiere pelear, pelear Acá termina otro video y muchísimas gracias por llegar hasta el final. Cuéntanos, ¿qué tipos de debates hay en tu país sobre la falta de representatividad en el feminismo blanco y cómo podemos hacer para que más mujeres nos sintamos representadas si en verdad te gustó el video pues dale like, síguenos en nuestras redes sociales y pues compártelo con tus amigos